¡Con el mundo! Es el equipo deportivo de Rafa Gol, ¡sí señor! El mejor gol de Colombia, Rafa Gol, ¡como no! ¿Quién es el gol? ¿Quién es el gol? ¡El superdebate! Es el equipo deportivo de Rafa Gol, ¡sí señor! El mejor gol de Colombia, Rafa Gol, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Hola, qué tal amigos! Bienvenidos al superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión en radio, de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde, en ondas 13.50 de la AM. Todas las transmisiones de fútbol profesional con Nacional y Medellín, desde la Tanasio Girardot, también a través de ondas 13.50. Y los domingos en vivo en directo a través de Teleantioquia, mi canal. El superdebate en una gran presentación a esta hora de Supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo en Medellín. Bueno, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con todos ustedes y compartir realmente el debate con los temas polémicos del fútbol nacional. Ayer en Ibagué empató 1-1 con el Deportes Tolima, el Envigado iba ganando 2-0 en el Estadio Unparque del Sur, al equipo del Boyacá 2-0 y terminó 2-2 con el Boyacá, chico. Y Medellín hoy derrotó contundentemente al equipo del Huila cuatro goles por uno. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos en el superdebate, pero antes vamos a presentar a Joana que tiene en estos momentos los regalos que vamos a hacer entrega en esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas que vamos a dar a continuación y usted esté pendiente. Joana, buenas noches. Hola, muy buenas noches, me encanta saludarlos y yo los invito para que esta noche no dejen de comunicarse a nuestras líneas telefónicas y podrán participar por los premios que estaremos sorteando al final de la emisión. Pueden marcar a nuestras líneas telefónicas el 2-32-4604 y participar por los Boxers Sex Underwear que estaremos sorteando y los Balones Ráfagos. También las personas que se comuniquen con nosotros estaremos entregando esta billetera de ciervos marroquinería, piezas de arte hechas en cuero o también pueden marcar a nuestra línea gratuita nacional el 018-051-5015. Bueno, muy bien Joana y vamos de una vez al debate, vamos al debate mientras llega Don Elkin Lajo que está todavía en el estadio, acabo de terminar el partido entre Medellín y el equipo del Huila, ya vamos a tener a Lajo enseguida. Pero de una vez vamos a la polémica, vamos al debate y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y Excelencia, es un hotel 5 estrellas. Y también a nombre de Car Hyundai Medellín, Car Hyundai, el Palacé, Car Hyundai está en San Diego, en la Avenida Las Vegas, en Itagüí, en El Poblado. Ahí está Car Hyundai, la mejor vitrina para su vehículo. Y a nombre de Supertiendas Olímpica, Supertiendas Olímpica que está en San Lucas, en Villanueva, en Carabobo, en La Miragrosa, en Colombia, está en Itagüí, en Belén, Río Negro, en Vigado y Manrique con los precios más especiales. Aproveche las promociones de Supertiendas Olímpica y el servicio a domicilio para la ciudad. Y ahora sí, en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, le damos la bienvenida hasta ahora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos padres son tres moscas. Aquí está Don Luciano González Sequea. Buenas noches, señor González. Y empató nacional ayer, ¿no? Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Sí, empató nacional y eso me tiene un caos. Vamos para la B. No, él le nota. Vamos para la B. No estamos entre los ocho. Ya hoy el Medellín nos supera. Ya esto es el acabós. Me tiene muy preocupado eso. Y con cierto temblorcillo. Hombre, lo que realmente no me gustó ayer del empate de Nacional y Tolima es que pudieron ser los tres puntos. Caminando pudieron haber sido los tres puntos. Si Nacional no comete el error de pensarse que era ganador de camiseta, le gana a Tolima. Porque Nacional es mucho más que el deporte de Tolima. Como hizo hoy Medellín con Huila, le puso la condición. Es que entre Huila y Medellín hay cuatro goles de diferencia. Entonces, las cosas, muchachos, de Nacional hay que tómalas en serio. Esto no es de fregancia, pues. Entonces, claro que todavía esta vaina no se acaba. Todavía hay tiempo suficiente. Pero no empiecen ahora a bobear y a creer que de camiseta se ganan los partidos. No empiecen a Tolima y a que ganarle ayer. Porque éramos o somos más que el deporte de Tolima. Y en la cancha, en ese partido, fuimos más que el deporte de Tolima. Hay que un tiro en hoguera en el palo, dos estrelló cardón en el palo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, ando muerto de la preocupación. No está. Ahorita venga el informe especial. Nacional está de 15. Nacional está en el puesto 15. Y eso sí que me aumenta el tembleque. Y vamos para la B. Vamos para la B. Vamos a esperar irnos para la B. Pero si no se ponen en serio los muchachos del Nacional, no van a marcar la frontera que hay entre ustedes y el resto de los equipos del fútbol colombiano. Bueno, señor González. Vamos a la otra tolda, la tolda del Deportivo Independiente Medellín. Medellín acaba de ganar el partido. Y le decía a Gustavo, Medellín gana. Y en ruta nuevamente el camino. Hoy ha ganado Medellín. Y ganó con lujo de detalles. Sin dejar dudas. Y pudo haber sido más. Le da tranquilidad a este resultado, señor Osorio. Buenas noches. Bienvenido. Usted está en la onda, ¿no? En la onda ganadora 13.50 de Ondas de la Montaña. Le doy gracias a Dios por todo. Y acabo de escuchar un hombre burlándose de su propio equipo. Bueno, esas son las cosas que permite la democracia. Bueno, yo voy a hablar de lo que me compete de Independiente Medellín. Porque hoy ganó, hizo cuatro goles. Excelente los cuatro goles. Que Jorley Mena haya vuelto al gol. Que haya tenido la confianza del técnico. Lo mismo Germán Ezequiel Cano que estaba divorciado con la red. Y que haya vuelto. Eso es excelente. Que el técnico también encontró, creo que el volante por ahora de contención. Para ayudarle a Gerson Córdoba, que es Goma Hernández. Hoy Goma Hernández fue de las figuras del partido. Y eso a mí me deja tranquilo. Así que son más las cosas positivas de esta goleada Independiente Medellín. Sobre el equipo atlético Huila. Lo otro, llegar entre los ocho. Estar entre los ocho. Ganarle la posición a Independiente Santa Fe. Así que el 90% son cosas positivas. Por allí la negativa es que creo que no ha encontrado los agueros centrales titulares. El señor Hernán Torres. Hoy Hernán Pertuz fue sombra de aquel que conocimos cuando jugaba en la selección Colombia juvenil, sub-20. Y luego llegase a Independiente Medellín. Así que a revisar por allí. Porque creo que hay hombres que merecen la oportunidad como el mismo Diego Amaya. Bueno, seguimos saludando en la mesa de la polémica, en la mesa del debate. A esta hora presentamos a Luis César García. El Che García Rucó. Buenas noches, Che. Y sigues en la onda, ¿no? Buenas noches, Rafa. Y vio los dos partidos. Sí, señor. Estamos en la onda. Sí, empezando por orden cronológico. Nacional creo que consigue un buen empate. Porque más allá del hoy, recordemos que ha sido una plaza adversa, y me parece que con el funcionamiento de Nacional y la cantidad de nombres que faltaron ayer del partido que le ganó contundentemente a Millonarios, creo que termina siendo un buen resultado. Es verdad, lo podría haber ganado Nacional, pero bueno, dice el dicho que cuando no podés ganar es mejor no perder. Eso no vale con Nacional. Eso no vale con Nacional. Ah, ya. Bueno. Eso no vale con Nacional. Bueno, no, eso siempre lo decís vos, pero bueno, está bien. Debe ser que te referís a otro equipo. Por el lado de Medellín, sí, una victoria contundente, clara, pero ciertas lagunas, ciertos recreos en el partido, que por ahí un equipo con más argumentos que Huila lo puede complicar. Suena y se ve largo el resultado, 4 a 1, pero Huila se perdió muchos goles por falta de exactitud y por falta de concreción cuando entró en esas lagunas, sobre todo en el segundo tiempo, ya con los 4 goles hechos Medellín, que vuelvo y repito, frente a un equipo con otros argumentos, puede tener otro precio el hecho de ganar y que por ahí no termine ganando y tal vez empatando. Y esta tarde pude ver la muy agradable expresión de River de Gallardo, muy agradable realmente, un equipo que sale a resolver los partidos desde el minuto 1 respondiendo al ADN de River. Es que somos River, no somos Deportivo Riestro. Bueno, señor García, en la mesa de la polémica a esta hora les presentamos a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Y está en la onda ganadora, señor Velosa. Hola, don Rafa Gol, compañeros oyentes, televidentes, cibernautas, un placer saludarlos. Y con la manta tendida todos los días de 12 a 3 de la tarde en Ondas de la Montaña, en los 13.50, a los 28.000 taxistas que nos escuchan todos los días, un abrazo y a todas las personas que van dentro de sus vehículos. Se multiplica por 3, indudablemente, no más en la mancha amarilla. Bueno, para empezar, Pekerman prácticamente le va a decir sí a la selección colombiana esta semana. Sugiere o está presionando para que leen el manejo de todas las categorías a Pekerman. Y atención que Mario Alberto Yepes, Mario Alberto Yepes sería uno de los coordinadores de divisiones menores de las selecciones en Colombia. Tocaría hablar del tema Pisis, sigue Pisis, no sigue Pisis, sería compartido con Yepes la responsabilidad. Noticias de última hora de nuestra selección Colombia. Del Nacional, buena presentación, pudo haber ganado, como dice Lucio, partido de ida y vuelta, pero me parece que los jugadores, muchos de ellos se cuidaban pensando en la Sudamericana. Pensando que el próximo, que mañana tienen que viajar a Panamá, Caracas, que aunque el equipo que van a tener al frente no es cosa del otro mundo, como es la Guaira, pero de todas maneras es un partido internacional que hay que tener cuidado. Dominio alterno y bueno, se trae el punto, buen resultado me parece. Y aquí me parece que hoy Medellín ha hecho el juego más colectivo de cuantos ha jugado, valga la redundancia, en el presente torneo. No pensando en individualidades, en cosas colectivas. Hoy lo más grato fue ver compartir el delantero Jorley Mena con Cano. Cano con Jorley Mena, marcaba un gol, lo abrazaba el otro, viceversa. Realmente fue bien interesante, porque se decía mucho que entre los dos no se podían ver, que no se compartían el balón, que eran egoístas, que nunca le pasaba el balón Cano a Jorley o Jorley. Y hoy fue todo lo contrario, compartieron, se abrazaron. Y me parece que hay otro ambiente en el Medellín, en un equipo que por fin tuvo definición y pudo haber ganado mucho más largo la cantidad de opciones que le contabilicé en el primer tiempo y parte del segundo, hasta donde me quedé, porque nos tocaba irnos para aquí para estudios. Realmente fueron más de 14 opciones de gol del Medellín durante el partido, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, y seguimos saludando a nuestros panelistas. El turno es para Hernando Enrique Aguilar, el Gitano del Sabor. Gitano, dame tu estilo y está en la onda ganadora. Indudablemente la 13.50, Ondas de la Montaña. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Es cierto, Luciano, no te preocupes. Casi que oigo la voz de Julio Jaramillo cantando por ahí, me caí de la nube en que andaba. Mira, sigo en la nube. Mira que la semana pasada tu alegría no tenía parangón a ninguna parte, así que no te desveles porque Nacional no jugó con uno que está pintado en la pared. Jugó con un buen equipo que justamente está en primerísimos lugares del torneo actual. Así que eso que no te desveles, porque definitivamente tienes un muy buen cuadro. El Atlético Nacional, indudablemente, sigue siendo el campeón del fútbol colombiano. Y el Deportivo Independiente de Edim Vaya hoy hizo un espectáculo de futbolismo bueno. Lo que esperaban los hinchas que en gran número asistieron al estadio Atanasio Girardot. Corrección de hierros. Algunas equivocaciones que se verían cometiendo de parte y parte. El señor técnico se dio cuenta que con enojarse con los buenos elementos y sacarlos de competencia no hace bien. Los buenos hombres no se castigan sacándolos de la titular. Hoy recompuso y puso a los que eran en el terreno de juego y el Deportivo Independiente de Edim dio una buena elección de buen fútbol ganando un partido que se nos antojó interesante. Vacílense el super debate. Gracias, Gitano. Seguimos saludando a nuestros panelistas y ahora saludamos al Chaval González, el Sammy González y Olé, que también está en la Onda Ganadora y vio el empate de Nacional y el triunfo de Independiente de Edim. Chaval. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes a todos ustedes también en la Onda Ganadora. 13.50, a Ondas de la Montaña, donde, qué cosas, antes de nada quería decir, paradojas de la vida. Nairo Quintana, ganador del Giro, va a participar en la Vuelta a España y apunta a ganarla. Y un español campeón de la Vuelta a Colombia. ¿Cómo les parece? Sí, señor. Oscar Sevilla. Bueno, hablando de fútbol, que no todos estamos aquí para hablar de fútbol, ayer en el partido de Nacional, un partido que empató justamente, porque el reparto de puntos fue justo, tenía que ver mucho con la ausencia de uno de los estandartes de Nacional, Mejía. Volante de contención, volante de marca, pero también que aporta mucho a la creación. Nacional ayer atacaba y defendía partido. Por eso no había transición en el juego y por eso veíamos muchas llegadas. Increíble. Era un partido de ida y vuelta, así lo estábamos transmitiendo nosotros, pero con pocas ocasiones de gol. Por otra parte, Medellín hoy ha sido lo contrario en cuanto a que le tenía, más bien, le sobraba, lo que a Nacional le faltó ayer, que era volumen de ataque. En este volumen de ataque, a partir del segundo gol donde Torres, el profesor del Medellín, aplaudía y animaba al equipo, les decía tres palabras. Se le podía leer en los labios, tocando, tocando, con volumen, a los costados. Y eso fue Medellín. Fue con tranquilidad, sin prisa, sin precipitarse por llegar al ataque y utilizando los costados, abriendo la cancha, todas las opciones de gol llegaron por ahí. De mano sobre todo de un Alcatraz García que estuvo inspiradísimo y un Marrugo que fue el auténtico rey de la cancha. Un Marrugo que fue protagonista prácticamente en todos los goles. Es un Medellín que no es que encandilara, pero desde luego una cosa les voy a decir, compañeros, y una cosa les voy a decir a todos, a Gustavo, a Elche, a Velosa, a todos. Aquí el año pasado sentenciaron, señalaron a Medellín, culparon a Medellín y Medellín no ha cambiado tanto. Ojo, Medellín ahora se le están dando los resultados, pero las ocasiones son las mismas. Y la técnica y el sistema de juego, perdona Velosa que te diga, es la misma. O sea, no ha cambiado nada, es un juego asociativo, un juego donde las líneas juegan juntas y llegan con volumen de ataque a la zona de tres cuartos. O sea, que Medellín es el mismo, pero sí, antes de los resultados, para mí y para los que nos gusta el fútbol, primero viene el juego. Y eso es lo que estaba practicando Medellín, el juego. Los resultados llegan después. Bueno, gracias, Sammy. Y quiero hacer una cápita importante, gracias por recordármelo, chaval. Y es el triunfo de un español hoy en la Vuelta a Colombia. Luciano, ¿fue por un segundo? Por un segundo. A mí me parece que eso es histórico en el mundo. No sé qué dirán los expertos en ciclismo que se haya ganado la Vuelta por un segundo. Lástima que no pude enterarme por los exclusivos que tienen la transmisión de la Vuelta, cómo hizo Oscar Sevilla para no parpadear y evitar ese segundo, que se lo podían quitar en un pedalazo. Nunca me puede enterar, porque mientras Oscar Sevilla en el lote estaba pendiente el rival, los señores de la exclusividad estaban entrevistando a los ejecutivos, a los platudos del evento, pero no hay cuca de la información que nos competía a todos. Quiera saber cómo hizo Oscar Sevilla, con qué cara Oscar Sevilla no le permitió a este muchachito boyacense quitarle la Vuelta a Colombia y conservar ese segundo. Hay que tener mucha concentración, mucho arresto para que ese segundo no se pierda. Esa es una cosa de locos, espectacular. Y una vez más, el maestro Raúl Mesa dando que hablar. El Juan Carlos Osorio del ciclismo se llama Raúl Mesa. Sí, o el Peckerman que dirige la selección en Colombia es Raúl Mesa. Felicitaciones y al equipo de EPM que tuvo una excelente participación en la Vuelta a Colombia. Durante este mes estaremos sorteando las camisetas. Estas son las camisetas por las que usted participa este mes. Así que a finales de mes sortearemos la camiseta del Club Atlético Nacional. Estaremos entregando camiseta de Independiente Medellín. Usted solamente tiene que escribir el superdebate arroba rafagol.com y participar también por la camiseta del Deportivo Cali. Está la camiseta del Cali. Y tenemos la del Independiente Santa Fe. Durante este mes la del Santa Fe. Y tenemos la del Unión de Santa Fe de Argentina. Entonces esas son las camisetas por las que usted debe participar durante este mes. Escribiendo al superdebate arroba rafagol.com Hacemos una pausa y ya regresamos para seguir analizando Nacional y Medellín en los juegos que se disputaron ayer. Nacional 1-1 con Tolima y Medellín 4 hoy. Frente al equipo del Huila triunfador. El equipo rafagol. La pausa y ya regresamos. Permiso. Quédate con el superdebate. En jornada complementaria dale play a tu talento. Lo que imaginas lo puedes hacer realidad. Pinta, corre, baila mientras te diviertes. Disfruta un mundo entre galaxias y robots. Al ritmo de una canción y los idiomas conoce otras culturas del mundo. Con nuevos amigos y todos a disfrutar. Ciencia y tecnología. Cultura, deportes, bilingüismo. Formación ciudadana y medio ambiente. A vos que te gusta. Inscríbete en tu colegio. Jornada complementaria. Ahora todo es mucho más divertido. Dale play a tu talento. Medellín. Todos por la vida. Branchos. Branchos. Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre. Branchos te pía. Branchos. Solo originales. Supermercados. Supermercados euro. Ahorro efectivo. Calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo. Abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercados euro. Ahorro efectivo. Siempre hay más para ver sonreír. Siempre hay más para verte feliz. Con solo una mirada sabemos tú y yo. Santa Lucía. Calidad en visión. Tienes todo que ver con Santa Lucía. Calidad en visión. Branchos. Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre. Branchos te pía. Branchos. Solo originales. Esencial Grupo Odontológico. Estamos de aniversario. Visítanos y podrás ganarte un viaje a Santa Marta dos noches, tres días. Con el 70% de tu tratamiento odontológico. Anímate a tener tu mejor sonrisa. Separa tu cita al 444-1420 y pregunta cómo participar. Esencial Grupo Odontológico. Primera Clínica de Ophthalmología Certificada en Medellín. Clínica Ophthalmología Santa Lucía. Las mejores opciones en salud visual. Pregunta por nuestros servicios. Consulta de optometría. Lentes de contacto. Lentes y monturas. Son 33 puntos de servicio en Medellín. Iva Gay Pereira. Visita también nuestra clínica de ophthalmología. Cirugías ophthalmológicas. Cirugía láser. Ayudas diagnósticas. Servicio farmacéutico. Consulta de ophthalmología. Pida su cita. 444-4447 o en la carrera 43, número 1472 de Medellín. Santa Lucía. Calidad en visión. Patricia Arona. Alquiler de vestidos. Para una fiesta perfecta este 2014. Visítanos con elegancia, glamour y estilo. Avenida Nutibara, número 7205. Teléfono 581-3089. Próximamente reinauguración. Boxer Sex Underwear. Te ofrece las feras inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Boxer Sex Underwear. Marcan tu interior. Boxer Sex. Los más deseados. Y Boxer Papi. 16 años de tradición. Boxer Sex Underwear. Marcan tu interior. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Sublimación en gran formato. Corte láser. Avisos en acrílicos. Soy digital. 444-7071. Bueno, seguimos en el superdebate. De los temas polémicos analizando, por supuesto, el triunfo de Medellín. El empate de Atlético Nacional. Que me parece al final bien. Nacional haber empatado pudo haber ganado el partido. Pero dentro de todas las cosas, cuando no se puede ganar, lo importante es no perder. Y Nacional sumó un punto más en la tabla de la Liga Postabondoso. A mí no me parece nada bien, porque Nacional tiene que marcar la diferencia al Tolima siempre. Péregnemente. Y a cualquiera en el fútbol colombiano. Y a cualquiera le tiene que marcar la diferencia. Yo no sé por qué ayer se dedicaron todos como yo no estoy aquí, si estoy aquí, por minuto voy, por minuto vuelvo. Yo no entiendo eso. Y Wilita, pues Wilita, hombre, qué pecado. Ese solamente tiene una misión en la vida, ganar a Nacional. Lo demás le importa a un bledo. Ese es el problema de Wilita. Wilita, Wilita, es un equipo hecho para eso. Para ganarle no más a Atlético Nacional y cumplir con su deber. Wilita jugó con Medellín y con Nacional jugó fue el Deporte de Tolima. Estamos locos, Lucas. Bueno, de todas maneras, mire. ¿Y quién ha dicho lo contrario? ¿Ah? ¿Quién ha dicho lo contrario? Pues yo te escuché diciendo que Nacional se había enredado con Wilita. Mira, yo escuché... No, no lo ha dicho eso. Yo escuché... ¿Qué problema tan grave tenés? Yo escuché un discurso... Y el del Alzheimer soy yo. Yo soy el del Alzheimer. Escuché un discurso, 20 Juliero Rafa, en Barbosa el día viernes, cual tribuno del pueblo, ese Tolima no nos dará un brinco. De eso sí tengan la seguridad. Hasta que yo lo bajé de la nube y le dije, ojo que esa es la bestia negra Nacional. Le ha metido cuatro y cinco goles y el hombre... Ahí sí, ahí sí. Sí, no volvió a temblar. No volvió a temblar. Me dio el temble que hay miedo, ¿no me avisaste eso? Es que hacemos. No es que te ve un montón de bestias negras. Es que uno tiene que fiarse para hablar. Es que... Es muy fácil hablar. Es que Nacional tiene muchas bestias negras. Fácil hablar. Pero cuando nos toca castigar las bestias negras, ¡Toma, Inés! Se llevan cuatro. Y también escuché esta frase. Cuando toca castigar, castigamos a quien haya que castigar. Sí, también escuché esta frase. Todo el que se mete con papá, entonces lo pelamos y sigue de derriar. Y miren, entonces según eso Medellín, ¿cómo le hizo hoy cuatro goles a Huila? Claro, claro. Pero ya fue campeón de algo. Ya fue campeón por el pensamiento de cuatro a Huila. Sí, pero para uno, para uno meterse a la liguilla final, tiene que ganar partidos y seguir ganando. Es un equipo diseñado para ganarle a Nacional. A él le dan doble premio, lo saca en hombros por todo Neiva, les ponen carro de bombero. Para eso están diseñados. El resto, ¿qué importa? El resto, ¿qué importa? Brevemente, para hablar del partido de hoy de Independiente Medellín, se nos quedó un hombre que fue fundamental hoy. Daniel Hernández. Porque en los partidos anteriores, él estaba desaparecido. Estaba desaparecido. Pero hoy, Daniel Hernández, desde el comienzo, desde el comienzo, se metió en el partido, fue el socio de todos, se quedó un poco en el segundo tiempo, pero creo que coadyuvó a los cuatro goles o a la goleada Independiente Medellín esta noche sobre el equipo Atlético de Huila. Estamos hablando del muchacho que tenía su última oportunidad hoy. De las últimas oportunidades, sí. Sí. Porque yo dije algo malo. Y dije algo malo. Usted, señor Osorio, echa gente del Medellín, impone gente del Medellín. ¿Quién habla? Le dice al técnico con quién se vea jugada. Ah, eso sí. Con quién se vea jugada. Lo de los cuatro atrás y los delantes recuperadores, eso se lo dijimos en la semana. Claro, claro. Lo entrevistamos. Y yo estoy seguro que el día que juegue Diego Amaya, no quiero ni pensar lo que va a pasar con Diego Amaya. ¿Sabes qué no le va a ir mal? ¿Sabes qué no le va a ir mal? ¿Cuál es el problema de Neterón no a Diego Amaya? El problema es que vos lo estás promocionando. Ese es el problema. Vamos. Y toda promoción tuya es un golpe bajo el promocionado. Ese es el problema de Diego. Ay, hombre, por Dios. No que sea bueno o malo, es que es promoción tuya. Ese es el problema. Y Daniel Hernández, que hoy estaba en la sangarilla, ya, al primer pase malo que haya, que haga, habrá que echarlo. Y estoy diciendo, ¿qué fue la figura? No, no, qué risa. No, sí, no, qué risa. Si reíte de tus cosas, porque vos tenés muchas cositas que decís sin darte cuenta. El juez. Sin darte cuenta. Decís muchas cositas y parece que no te dieras cuenta de ellas. A ver, Che García. Gravísimo. El Alzheimer no es mío. Ah, señor González, déjame hablar del Che García. Pero es evidente que mis compañeros sí tienen una certera llegada a quienes van dirigidas sus palabras, porque Tolima no le ganó a Nacional. Entonces, para no entrar en la caída libre. Para nosotros es perder con ese equipito que enfrentamos. Para nosotros. Pero el hecho concreto, para nosotros. Pero lo que vos dijiste el viernes, vos, para vos, dijiste que el que le gana a Nacional se va a derriar para el Estado. Entonces, como Tolima no le ganó, zafo. Pregunta a la Patriota, así Tolima le salvó. Zafo. Preguntale a Patriotas. ¿Consiguió un buen resultado? Preguntale a Patrioticas. Consiguió un buen resultado. Preguntale a Cucutica. Preguntale a Guilita. Preguntales. Y uno que otro, por ahí, que nos ofendió una vez, preguntales qué les pasa. Preguntale a Cucutica. Consiguió un resultado que le permitió sumar un punto y no caer en caída libre porque valga la redundancia. Y también llegan las palabras, evidentemente, de Gustavo al cuerpo técnico de Medellín. Pero la figura para mí no fue Daniel Hernández, sino Marrugo. Pero son puntos de vista. Yo creo que Daniel Hernández jugó un poco mejor que otros partidos. No fue la gran figura reutilante, nada que se le parezca. Subió el nivel. Sí, subió el nivel. Yo en ningún momento dije que había sido la gran figura. Yo acá dije que el señor Daniel Hernández. Dijiste que fue fundamental para el partido, hermano. Dijiste que fue fundamental para el partido. Sí, pero no fue la figura. Ahora, figura sí. Para mí la figura fue Jordi Mena, hizo dos goles. ¿Qué es un jugador? Hizo dos goles. Vamos a aclarar las cosas. Yo respeto tu punto de vista, pero no necesariamente que hace los goles la figura. Hay 90 minutos de desarrollo porque Marrugo también hizo un gol y jugó todo el partido. Y jugó todo el equipo y fue el motor. Pero quería destacarlo de lo de Daniel Hernández porque él venía jugando muy mal y tenía una de las últimas oportunidades. Te escuchó porque sabía que se le venía la noche. Claro, que me echaban hoy. Por eso hablo de la... Me echaban hoy. Hoy tenía la carta en el Camerino Daniel Hernández. Sí, pero... Yo me imagino... Y Leonelcito Álvarez que se aguante porque el técnico de Medellín sigue siendo por hoy Hernández. Es que Leonel no está pidiendo puesto término, che. No, pero los amigotes de él quieren, quieren que sea el que iría a Medellín. Ese es el problema. Yo me imagino que... Influenciado y asustado por las palabras de Gustavo Daniel Hernández le dijo... Bueno, hermano, despertate porque si no me limpian. Vos sabés que este hombre tiene certeras llegadas. Por eso jugó Diego Amaya porque tiene certeras llegadas. Pero... Aunque sí estoy de acuerdo con Gustavo yo creo que ya hace falta una oportunidad. Porque a ver, ustedes decían le va a ir bien, le va a ir mal. Pues no hay que hacer una enorme actuación para superar lo visto. Yo creo que Diego Amaya tiene con qué quedarse con el puesto así como hoy se dijo que ante la tarea de Dago Hernández también se puede quedar con el puesto. Lo dije cuando el señor Osorio estaba pidiendo a Maya. Para mí yo veo mejor a Pertuz. Pero Pertuz se decepcionó. Para usted, para mí no. Para mí no, para mí no. Estoy de acuerdo con Osorio, decepcionó. Decepcionó a Pertuz. O sea, no pasa a vender a vos. O sea, no pasa a vender a vos. ¿Quién no pasa a vender, por Dios? ¿Cuántas, cuántas? Ese es el problema de las defensas a ultranzas. ¿Cuántos goles en contra recibió? ¿Cuántos goles en contra recibió el Medellín? Es que no solamente en contra recibió el gol de ese contra. Equivocación del arquero del arquero de otro que la soltó. No solamente en contra de la Rafa. ¿Y cuántas opciones de peligro que hoy creó el Guilita? Ahora, Rafa, Jordi y Mena, hoy le iban a dar con todo a Jordi y Mena. Y Jordi y Mena le tapó la boca a una cantidad de detractores que pedían a gritos que no lo colocaban en el titular. Dos goles y un pase gol. Fue la gran figura del compromiso. Ahora, el jueves, Rafa, cuando estuvimos al aire en el superdebate allá en Ondes de la Montaña a Hernán Torres le dije, Hernán, la pregunta mía es ¿por qué si Medellín ha hecho tres primeros tiempos desastrosos contra Pasto, Santa Fe y Caldas pero tres segundos tiempos brillantes ¿por qué no empieza un partido como terminó con los jugadores que terminó esos segundos tiempos? Y hoy precisamente empezó así, Rafa, haciendo un 4-1-3-2 prácticamente súper ofensivo con siete jugadores con actitud ofensiva. A ver, Citan. Qué bueno, qué buena recomendación de Oro Gustavo López. Le felicito su desconocimiento a un técnico como Hernán Torres. Qué bien. Hernán Torres ganó el partido porque se dio cuenta que necesitaba unos elementos que son fundamentales en el terreno de juego y los puso donde tenía que ponerlos. Jorley Mena no es para que lo tenga en la banca y lo tenga borrado simplemente porque haya cometido el error, digo yo, acá en la cocina de marrar un lanzamiento del tiro-penalty. Lo tenía castigado y lo tiene. Lo dije en el partido anterior, no se podía y hoy le demostró el muchacho de manera fehaciente que tiene con qué estar en la titular y con hacer goles que es lo que la hinchada espera de él y eso hizo. Se gozó el partido, el señorito Cano la metió también si no hace ese gol se lo hubieran comido también porque había desperdiciado otras oportunidades imperdonables. Pero ese es el fútbol. Vaya errores y virtudes a eso se juega. Lo que pasa es que los errores muchas veces de Medellín cuestan los puntos y es cierto, ¿no? Hoy los errores tampoco creo que hayan sido de Pertuz los más sonados, ¿no? ¿Qué tal lo de Castellanos que tenía los guantes de mantequilla? Se le escaparon dos y una de ellas pues recibió el 2 a 1 y entonces ahí nos entró el tembleque a todo porque ya pensábamos que otra vez el mismo cuento siempre en la segunda parte pero si Willam marcó un gol psicológico al filo del final de la primera parte Medellín al principio nada más empezar con el pitido pues les destrozó la moral porque ya el 3 a 1 definitivamente demostró que estaba en la senda seguro Medellín para remontar ese partido. No creo que haya figuras que destacar. Había jugadores muy buenos y jugadores regulares pero en conjunto el Medellín era un bloque atacaba y defendía juntitos y eso es lo que está caracterizando el juego de Medellín. Los errores individuales que son los que cuestan los puntos en esta ocasión no han sido tantos y Medellín ha estado serio, concentrado y sobre todo con intensidad casi los 90 minutos. Puerto, tu puerto es de color verde logralo puerto porque no tienes más no tienes más puerto Elkin Labo acaba de llegar a las carreras a ver Elkin buenas noches bienvenido a la onda está en el Atanasio haciendo todo el trabajo de campo Don Labo y todo a ver estuvo de principio a fin de la jugada y ya está con los cibernautas a esta hora. Hola Don Rafa Gol como siempre en la onda ganadora la del gran equipo de Rafa Golinar en la pregunta de Antioquia la más educada ¿Cuántos títulos ha conseguido Oscar Sevilla en vueltas a Colombia el equipo de EPMUNE que ha ganado por el departamento de Antioquia? ¿Cuántos títulos ha conseguido en vueltas a Colombia consecutivas? Muy fácil De Atlético Nacional sabe que me gustó el segundo tiempo del verde parece que no es tanto para darle y darle varilla nacional porque Nacional jugó bien ese Edwin Cardona está marcando diferencia en el equipo verde de Antioquia puede ser el mejor jugador de este país de Medellín habló ahora con la gente felices están pero hay un pero la línea defensiva es que Huila no atacó mucho pero cuando atacó hubo inconvenientes algunos en la defensa del Medellín ganó el medallo hay alegría y este es el super debate señores Bueno perfecto Don Elkin la voz así que para que los oyentes estén pendientes ahora vamos a la figura de la cancha porque hoy la gran figura de la cancha hoy fue Jorley Mena ¿Usted qué hace con esa tarjeta con la mano? No porque es que estoy pilas aquí es que con ustedes dos tengo que estar con abeja como dicen los que la agarraja y todo yo tengo que andar abeja porque usted y Osorio hay en maría a los jugadores Guadíder Machado pitando la nacional con la tarjeta toda hora ahí en la manito Bueno al final del juego hoy hablamos con Jorley Mena la figura del partido dos goles pase gol por votación fue la figura y así habló al final del juego recibiendo los branchos recibiendo los boxers recibiendo el trofeo recibiendo los premios así habló al final del juego con Don Elkin la voz figura de la cancha branchos figura de la cancha treme anotó dos goles con Independiente Medellín y fue pase gol volvió a la titularidad Don Jorley Mena felicitaciones ganó Medellín y usted jugó bien y anotó goles es la figura de la cancha ¿cómo le parece? Yo creo que toda la noche a todos ustedes no necesitábamos la victoria gracias a Dios en los trajetos ya frente al Guila y me la oportunidad marcó aquí le entregó estos espectaculares tenis treme le dan con el color de la piel te vas a ver chévere para que consigan más novias y es un tenis bonito solamente para colocármelo para seguir siendo figura del partido ¿sintió confianza del técnico al actuar el día de hoy? ¿qué le dijo el técnico? ¿y le respondió? el profesor siempre me da la confianza de que está acá por eso me da la confianza y siempre ha respondido ¿usted sabía que fue el jugador más deseado del partido? sí, por la entrega que aquí es el primer tiempo y el segundo yo decía que no doy la figura del partido pero más más que todo no hay donde no quede todos los compañeros eso decían las nenas téngame aquí para sacar estos espectaculares sex underwear porque decían en la tribuna la O el jugador tiene envergadura goleadora y aquí le damos estos sex underwear boxer para que se los estrene sí, me los estreno mañana si los quiere ¿cuál gol le gustó más? el primero el primero porque gol de cabeza el equipo que ha sido hace goles en el juguero y esta noche se le brote la victoria señoras y señores grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo una placa conmemorativa un trofeo tiene mesita de noche sí, tengo una mesa con el potente de oro que me gané en Cartagena recuerdo pues todo claro, de la B aquí se los entrego que Dios los bendiga muchas gracias señoras y señores ganó de todo este es el super debate señores Rafa Gol Felicitaciones a Jorley Mena un gran partido ¿no señor Rosales? sí señor siempre ha sido buen jugador lo que pasa es que tiene un ciririense y más que no le perdona ni media pero este muchacho si le dan confianza siempre va a ser figura próxima para el exterior en el Deportivo Independiente buen jugador pero se estaba mareando después de que se creyó el cuento que estaba para la selección Colombia primero tienes que hacer muchos goles hacer bastantes goles y te promoveremos para la selección Colombia pero no crean los cuentos de la calle sí, realmente buen partido de Jorley y creo que han entendido una cosa tanto él como Cano ellos son los delanteros y no pueden jugar ni a Deportivo Cano ni a Deportivo Mena tienen que jugar para el Deportivo Medellín hoy lo hicieron Jorley le dio un pase gol a Cano y Cano le dio un pase gol a Jorley conclusión ganó el Medellín muy bien Jorley Mena cuando Jackson Martínez mire que no es exagerando cuando Jackson Martínez tenía los 21 años y medio que tiene hoy Jorley Mena no mostraba tanto como lo que está mostrando Jorley Mena ese es un tipo como dice Lucio para el exterior en un año estará fútbol mexicano argentino y luego Europa rapidito Jorley a plomo a plomo y tu barco va a llegar bastante lejos se destapó la delantera de Medellín gracias a Dios Jorley Cano Cano Jorley y los dos juntos pueden hacer muchas cosas ojalá que se recupere el Jorley del Cartagena el goleador de la primera B del fútbol colombiano bueno y al final del juego también hablamos con un jugador que reapareció que es cuestionado esta noche en el debate Hernán Pertús hablo al final del juego con Don Elqui la voz Don Hernán Pertús se jugó bien si, si se jugó muy bien el primer minuto que inició el partido salimos a atacar a buscar el balón a buscar el equipo rival y pienso que lo hicimos bien y como se sintió ya que fue titular muy tranquilo muy cómodo contaba con la confianza del cuerpo técnico de todos los compañeros así que en este momento se iba con la cabeza arriba y trabajaba duro no crees que se debe mejorar en defensa si, si cada día hay que mejorar más así se gane por ahí pequeños detalles por corregir pero bueno que bueno es corregir ganando ¿qué genera esta victoria para Medellín? mucha confianza mucha tranquilidad para tomar nuevamente el senda de la victoria y bueno hay que seguir trabajando 4 y pudo haber sido 5 o 6 si, si tienen la razón pudo hacer más goles pero bueno los compañeros no tuvieron esa puntada final para seguir marcando que Dios lo bendiga muchas gracias a ustedes señoras y señores él es Hernán Pertús don Rafa Golinares hola James si hubo el quien hoy el día el ingeniero si señor el ingeniero de asuntos con importancia dale cambio a Rafa Rafa continúa ya en los estudios Rafa Rafa bien la voz a propósito si hoy es el día del ingeniero felicitaciones a todos los ingenieros del país acá en la ciudad de Medellín en Antioquia para todos nuestro abrazo y nuestra felicitación ahí estuvo los los protagonistas hoy del partido de un de un una buena presentación porque hoy tuvo buena asistencia la Tanasio y Medellín hoy la verdad Gustavo jugó bien si y aparte no solamente porque ganó sino porque tuvo cosas interesantes por ejemplo hablaba hace un momento Velosa de que tuvo mejor juego de que por momentos tocó más la pelota que tuvo más asociación y tuvo gol que es importantísimo me gustó y Gómez Hernández Gómez Hernández no es volante propiamente de contención pero ayudó bastante porque Gerson Córdoba no hemos discutido las bondades de él él es un jugador que cuando se le entrega la pelota él sabe qué hacer con ella él es un chorón para empezar a armar para ser el volante de apoyo pero él pero él no es recuperador recuperador por eso se necesita a un hombre como Julián Guillermo que es el único que tiene ahí en contención pero yo le dije Rafa ya para finalizar no que el puesto 25 en inscripciones ahora que se reabren que sea un volante de contención antes que un delantero al final del juego los hinchas de corazón a ver qué dicen los hinchas del triunfo de Medellín cuatro por dos los hinchas de corazón hablaron así con Donelkin la voz señoras y señores el pueblo rojo está feliz ganó medallo hagan así hagan así saludamos al hincha de corazón el hincha del medallo león del partido una belleza del partido y felicito a Cano que es el mejor goleador del fútbol colombiano usted qué dice niño el mejor equipo el mejor equipo vea a que vea que el equipo le ponete ganas a eso somos la mejor hinchas del país que Dios lo bendiga amiguito leandro castellanos alma, vida y corazón fuerza leandro usted por qué le hizo este letrero leandro porque pues lo apoyó mucho y me alegra todo lo que él hace por el equipo porque él le entrega todo en cada partido te gustaría ir a cine con leandro me encantaría opinión ay el ritmo del san juanero lo pusimos nosotros hoy luciano señorita hermosa opinión subimos muy bien pero hay que meterla toda y cuando metamos el gol no relajarnos tanto somos la mejor hinchada del país se la dedico al hombre se cree Brad Pirri opinión del partido excelente excelente con este equipo sí seguimos jugando vamos a ser campeones la sexta este año la sexta este año aquí dice soy todos en uno pero ahí son diez en uno aquí veanlo diez en uno saludan las muchachas de mi hueco señora hermosa este chico se lo dedicamos a Luciano para que nos respete un poquito no tenemos nada segundo y seis si tenemos mucho déme un besito señoras y señores es que ya ese frijolito es muy bueno esto que ustedes frijoles es muy bueno sí claro que sí va a invitar a frijoles a cuando quiera y arepa con carnes mechada con quiera usted que dice el equipo hoy se manejo muy bien estuvo muy bien en la entrega de balón en la recuperación y en la definición que estamos fallando los bombos y banderas no matarán a nadie es la hinchada del medallo a ver voltee la joven que dice yo aliento no violento señor que Dios lo bendiga me gusta esa camiseta opinión en la norte en la norte nos están tratando como delincuentes y todos somos una familia viva el robo viva el robo esto no es los niños buscan su hogar no estos son hinchas del medallo de corazón ¿les gustó el medallo? sí ¿y a usted? sí ¿y a usted? sí señoras y señores levanten la mano los hinchas del poderoso aquí terminamos con los hinchas de corazón no me coja no me coja no me coja vean a próspero próspero Rafa 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 vean a Luciano lo que comió la pechuga de pollo es un espectáculo y esas costillas barbecue no yo he decidido cuidarme 25 nuggets con papa frita y esa punta de anca espectacular carne asada de cualquier tipo con papitas ricas ahora por la noche una ensalada gourmet una bronto hamburguesa porque estamos de puente hay que alimentarlos sí señor las verdes de delicia de principio a fin estamos en todo donde ir en el área metropolitana y con servicio de domicilio en la ciudad quédate con el super debate te invitamos a conocer la más nueva y moderna alternativa en salud oral porque mereces recibir lo mejor contamos con un excelente grupo de profesionales con una alta calidad humana ven y disfruta de todos nuestros planes y tratamientos pensados para su satisfacción y la de toda su familia en esencia el grupo odontológico te damos tu mejor sonrisa abra ahora mismo un CDT gana más 5 trafa y obtenga buenos rendimientos gracias a las atractivas las tasas que tenemos para usted línea única de servicios 454-9595-www.cotrafa.com.co vigilado superintendencia financiera de Colombia todo comienza con un sueño para cumplirlo es necesario el apoyo no solo gotas de sudor es escuchar y aprender es formarse como personas para la vida porque para cumplir el sueño hay que crear al soñador ven a branchos ven a branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial porque desde ahora y para siempre branchos te pía branchos solo originales sigue viendo el super debate retornamos al super debate y ya tenemos los resultados de la jornada tenemos la tabla de posición en la próxima fecha ¿cuál es la plaza más taquillera el equipo más taquillero del país? todos los datos a esta hora con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez a nombre de la alcaldía de Itagüí porque Itagüí ya cambió y en Itagüí se vive mejor buenas noches Rafa Gola de Linares efectivamente a nombre de la alcaldía de Itagüí porque Itagüí ya cambió en Itagüí se vive mejor en movilidad en seguridad en educación en deporte por estos días en las fiestas de la pereza ya se vive el cambio en el municipio de Itagüí presentamos el termómetro hablamos de las asistencias en la fecha número 5 del campeonato colombiano regular presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en la ciudad de Medellín en el estadio Atonacio Girardot para el partido entre Medellín y el equipo atlético Huila en Medellín asistieron 28.132 espectadores segundo en el estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali 13.500 personas tercera en Bogotá en el Campín con 7.053 espectadores el acumulado está de la siguiente manera la primera en Medellín 126.029 segundo en Bogotá 45.449 tercera en Cali con 30.630 el equipo más taquillero es Medellín con 89.722 espectadores los resultados de la fecha número 5 Universidad Autónoma 3 Equidad 2 Envigado 2 Boyacá Chico 2 Tolima 1 Nacional 1 Millonarios 1 Pasto 1 Fortaleza 0 Águilas Doradas 2 Alianza Petrolera 1 Once Caldas 0 También los resultados de la fecha número 5 Cali 2 Santa Fe 0 Patriota 0 Junior 0 Medellín 4 Huila 1 La tabla quedó de la siguiente manera Primero Tolima con 11 Segundo Águilas Doradas con 10 Tercera Caldas con 10 Cuarto Cali con 8 Quinto Envigado con 8 La sexta Ya 13 Para Patiotas con 5 14 Para Aguila con 4 15 Fortaleza 4 16 Para Pasto con 3 Penúltimo El equipo Universidad Autónoma 3 Y el último es Equidad 0 puntos La próxima fecha se jugará así Fortaleza Hemprenta al equipo Universidad Autónoma Águilas Doradas en media Patriotas El partido Santa Fe Petrolera Nacional Será Rival de Envigado el día sábado a las 5 y 30 minutos de la tarde señal abierta de TV para el país El partido Junior Medellín el domingo próximo a las 3 y 45 minutos con señal cerrada de televisión para el país Willam frente al Deportivo Cali y también los partidos Donce Caldo será rival de Millonarios Pasto de Emilia Tolima y Chico rivalizará con Equidad Es todo Rapagol Linares Bueno muchas gracias señoras Velay sacamos las conclusiones rápidas de los compromisos Luciano González Sequea Ganó Medellín sin objeción es muy superior al rival y Nacional sobre el partido frente a Tolima Y yo no sé por qué decir que Nacional ganarle al equipo de Porto Tolima pero Juan Carlos Osorio negoció el empate Yo vi a Nacional al final también tranquilo con el empate entonces yo creo que algo les tiene que haber servido en el caso de Independiente Medellín hay errores por corregir pero siempre será mejor corregir sobre victorias Yo creo que Nacional termina sacando más allá del desarrollo del partido el resultado termina sacando un buen resultado una plaza complicada como ha sido Ibagué y Medellín ganó estos son los partidos que hay que ganar yo recuerdo estos campeonatos donde se perdió con Alianza Petroler Estos son los partidos que hay que ganar para entrar a los 8 después se ve Que sea el arranque definitivo del Medellín de aquí en adelante que logre ya está dentro de los 8 desplazó a Santa Fe por diferencia de goles que se mantenga allí que haga un buen campeonato la gente de Medellín tiene buena nómina y buenos recambios y Nacional repito yo creo que estaba pensando más en el partido el próximo miércoles en Caracas mi estimado Rafa hizo lo suyo el Deportivo Independiente Medellín en el juego agradar y divertirse eso es el fútbol reitero nuevamente lo que dije en la intro me parece que los resultados llegan después del juego es un tema que señalo directamente a todos mis compañeros de la mesa porque ellos piensan que los resultados vienen primero que el juego Medellín fue el resultado de haber trabajado durante estos 5 primeros partidos el juego y al final las victorias terminan llegando bueno y vamos a la figura hoy o vamos a conocer la de Antioquia la más educada la respuesta de Antioquia la más educada a nombre de Supertiendas Olímpica que sigue con promociones y precios super especiales usted debe visitar Olímpica en San Lucas en el poblado en Villa Nueva en Carabobo en el barrio de la Milagrosa San Lucas está en Colombia en el municipio de Itagüí en Belén en Río Negro en Envigado y en Manrique Supertiendas Olímpica con servicio a domicilio para toda la ciudad la pregunta de Antioquia la más educada es sobre la Vuelta a Colombia señor Lavó voy a hacer como lo hacen los invitados de cada ocho días ¿qué tal Rafa Gol? mi nombre es Elkin Lavó periodista de Rafa Gol la respuesta es dos veces consecutivas Oscar Sevilla ha ganado la Vuelta a Colombia en el 2013 2014 del equipo EPMUNE ganó por un segundito es el ganador y también recordemos que la Vuelta terminó en Antioquia ganó Jairo Salas del equipo Gobernación de Antioquia a Guardiente Antioqueño es decir que los antioqueños nuestros equipos terminaron bien y el campeón hace parte de EPMUNE segundo triunfo consecutivo Oscar Sevilla bueno felicitaciones entonces a la gente de EPMUNE con esta victoria vamos a las preguntas rápidas rápidas en el chat a esta hora con Don Elkin Lavó le pregunta Oscar Viana don Luciano González si está de acuerdo con lo que dice Augusto Velosa sobre el hecho de que los jugadores se están cuidando para la Copa Suramericana de Nacional no estoy de acuerdo y si es así por Dios por Dios señores de Nacional César Augusto Marín le dice a Don Gustavo Osorio Medellín tiene un cupo todavía por escribir que posición debería escribir y que jugador o no debe escribir a nadie con eso tiene Medellín ya se lo hice saber al técnico Hernán Torres y él dijo que está de acuerdo conmigo en lo del volante de contención Zafamos Jason LDS le pregunta al Che García Rucó en Argentina cuáles son los favoritos para ganar el campeonato ya que apenas inicia pues uno supone que Racing es uno de los candidatos San Lorenzo que ha ganado la Copa Libertadores y Vélez y ahí despacito como que no quiere la cosa River por ahí Argemiro desde la capital de la república le pregunta Don Augusto Velosa Millonario se empató ¿será que Lillo debe irse o usted lo sigue defendiendo? Lo sigo defendiendo es un señor técnico lo que pasa es que no hay recambios no hay nómina suficiente Millonarios Le pregunta a Jason Rivera al Gitanillo del Sabor Gitano ¿quién fue el jugador más discreto de Medellín hoy o no hay que calificar de discreto a nadie el día de hoy? Buena pregunta me agrada sobremanera porque vi al señorito Marí muy pegado a la defensa cuando normalmente él se destacaba cuando parte del medio campo hacia arriba Santiago Jiménez le pregunta al chaval ¿cree que el Real Madrid llevará este año el título de Champions Copa del Rey y la Liga? Los seis le falta la Intercontinental le falta la Supercopa de Europa los seis nos llamamos los seis Muy bien señor muchas gracias recuerde que no ha aceptado mucho en anteriores ¿cuál de eso por favor? Los seis muchachos del Más estuvimos este fin de semana en el municipio de Barbosa estuvimos en Barbosa con Supermercado de Ouro y con la actividad con el alcalde el alcalde Hernán Alonso Cataño ¿qué dice el doctor Hernán Alonso? jugale ahí la tierra de la piña la tierra de la piña sí ah la tierra de la piña bueno ahí nos está fallando el audio bueno ahí está el doctor Hernán Alonso Cataño gracias al alcalde por supuesto que estaremos en una próxima visita un gran anfitrión el doctor Cataño un anfitrión de esos que uno queda con ganas de volver bueno gracias a la gente de Barbosa iremos además que eran alcalde ¿no? y próximamente estaremos en Marinilla señor González excelente a ver Joana vamos a ver Joana los que nos llamaron que conste Rafa que nos están invitando de todas partes no estamos ni obreciéndonos ni de pegajosos son invitaciones de los burgomaestres del departamento de Antioquia bueno González a ver por favor Luciano si usted es tan gentil y nos da un número del 1 al 223 100 Joana el número 5 corresponde a la señora Tatiana se debe en Copacabana Antioquia nos están viendo 4 personas 2 hombres 2 mujeres a ver el 23 23 Laura Jiménez en Iquía nos están viendo 4 personas 3 hombres 1 mujer 97 97 Omaira Arboleda en Manrique nos están viendo 6 personas 3 hombres 3 mujeres 171 Marcela Jiménez en la ciudad de Santa Marta nos están viendo 5 personas 3 hombres 2 mujeres número 8 número 8 Alberto Posada en la ciudad de Bogotá nos están viendo 7 personas 3 hombres 4 mujeres el 69 número de losa el charro y salvia dale el ese me perdió corresponde a Camilo Cartagena en el barrio de Prado de la ciudad de Medellín nos están viendo 2 personas un hombre 1 en el charro bueno ahora si terminamos con vitrinazo porque ya nos acabó el programa tengo vitrina acá para Gildardo a Tortuga para Juan Pablo Valencia y también para Jackson a Tortuga la gente TDK Motos está Emanuel Otálvaro Serna en Conérico Estados Unidos que siempre nos ve también tenemos para John Alexander Noreña Isabel Cristina Cadavid la gente de Támesis el agua diferente a todas para Esteban Giraldo y compañeros en Villavicencio y para la Barbie también para Daniel David Osorio mi hijo que hoy está no cumpliendo años sino que está celebrando el día del ingeniero un abrazo para Pedro Nel Jiménez en Costa Rica que nos está viendo a esta hora al igual que para Catalina Palacio en la Florida Estados Unidos para Flor y para John para Juan Pablo Upegui Ramiro Ruiz en Envigado para Juan Guillermo Bedoya Gustavo Adolfo Riego Carlos Daza Diego García y Juan Pablo Dueñas Yuli Vanessa Moreno en el barrio Castilla los integrantes del dueto J.O. Jaime Sarrazola y Omar Ochoa para Diego Jaramillo para Carlos Octavio Bolívar también para Mauricio de Manizales y Arturo de Monster Book para Imelda Rosa Hernández quien trabaja y hace los trofeos de grabados artísticos hermana de nuestro amigo Hernán Hernández de RCN Martín Zavanta nuevos primos en Andes Antioquia mi amigo feliz día el ingeniero a don Juan David Parra el ingenioso para nuestros amigos de la fiesta del atardecer en Santa Rosa de Osos en especial a mi gran amiga Clara Lía Ortiz y para toda la gente Barbosa exactamente para toda la gente para Wilfredo para todos muchas gracias se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias a nombre de Supermercado Euro el verdadero ahorro efectivo gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormir porque eso lo obtuvo Dios me hace vivir confianza Dios los bendiga permiso de Supermercado Euro